¿Qué ha cambiado del INDEC de Cristina Fernández de Kirchner al INDEC del Ingeniero Macri, el Presidente de la Nación? Sigue estando exactamente en el mismo lugar, los trabajadores son en un 90% los mismos, ha cambiado el Estado Nacional, ha cambiado quienes gobiernan y seguramente, no, seguramente no, con precisión, ha cambiado quien controla o quien lleva adelante el INDEC. Básicamente cambió la cosa política. Entonces, la institución sigue siendo la misma, porque los trabajadores de hecho son exactamente los mismos. La forma de medir, matemáticamente, sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, uno elige creer según el gobierno que esté. Hay algunos que le van a creer al INDEC de Macri, hay otros que le creían al INDEC de Cristina, hay otros que no le creíamos al INDEC de Cristina, y hay otros que no sabemos si creerle al INDEC de Macri. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, muchachos, a ver, seamos honestos, esto es Bahía Política, Política 1.0. Si yo te muestro una realidad horrible como la que vive el país, con un 33% de pobres, o con un 50% de chicos de menos de 14 años que viven en la pobreza directamente, te lo muestro ahora, puedo referenciarme en la herencia, puedo decir, miro por el espejo retrovisor y la veo a Cristina que ha logrado esto. Si yo en exactamente 180 días, 6 meses, 9 meses, me paro de vuelta y hago una presentación igual, y los números son distintos, el logro es absolutamente mío. Es decir, muestro una realidad desmejorada o la realidad cual es, y después la vuelvo a mostrar y me autorreferencio lo anterior. Política 1.0. El punto de realidad es, los números de partida, ¿son reales? ¿Son los de Cristina? ¿Son los de Macri? El INDEC es el mismo. ¿A quién elijo quererle? ¿A usted? Bueno, lo puede votar en arroba Bahía Política. Yo creo particularmente, sin haber visto todavía como va la encuesta, porque recién la alargamos y porque recién empieza a movilizarse, que la encuesta, y anotar a Sergio Segui, termina 75-25. Yo creo particularmente que en esos guarismos me puedo equivocar dos puntos más, dos puntos menos, para arriba o para abajo. Pero creo que hay un duro, un duro que es un 20-22%, que le cree al INDEC de Cristina, o le creía al INDEC de Cristina y no le va a creer a este INDEC. Y creo que hay un 60 y pico por ciento, o más largo, llegando al 70, que le va a creer al INDEC de Macri y que naturalmente va a decir que lo de antes era mentira. Y los pobres están, desde antes y ahora. Pero no nos distraigamos en cuál es la realidad. Los pobres no están desde hace un par de días. Los pobres no están desde ayer cuando se conoció el nombre del INDEC. Los pobres vienen a Argentina desde hace varios años. No es que de repente ahora hay pobres en el gobierno de Macri. Los pobres venían de antes. Los que no tienen para comer no tenían ayer y hace dos semanas y hace tres meses y hace cinco meses. No quedamos en la tentación ahora de decir, ah, bueno, es Macri. Porque esa es la mirada absurda. Eso es lo que algunos quieren mostrar, pero no es lo que tenemos que ver nosotros.